Por favor suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias. Hola amigos, un saludo de su canal Oliver Yotu Historias. Qué hermoso y maravilloso es venir usted por acá, por el campo. Encontrarse de pronto usted con un paisaje como este, así lo vamos pasando. Encontrarse con casas de campesinos tan humildes. Le da una gran alegría a uno venir por el campo, respirar un poco de aire puro. Y admirar toda esta clase de bellezas que tiene el campo. Su naturaleza, sus árboles. Donde usted siente una paz interior. Una, respira un aire tan hermoso. Que siente usted que sus pulmones se llenan de vida. Y encontrar casas tan humildes del campo como esta. Con sus cosas alrededor, con sus latas, con sus gallinas, con sus cosas como usted las ve en el campo. Pero más agradable es venir y encontrarse con una belleza como esta. Esta es una hermosa mata de, se llama veranera. Hay de varios colores. La he visto roja, la he visto azul. Pero es de verdad, se queda uno admirado de ver esta belleza. Con una fluorescencia infinita. Y es una flor que dura mucho y mucho tiempo. No es una flor que sea pasajera. Que se caiga de un día para el otro. Que a las ocho de ella ya no esté. Una mata de estas puede durar florecida un mes, dos meses. Quise tomarle este video. Porque de verdad que es... Muy hermosa. De verdad que se queda uno... Almirado de ver esta belleza. Le da un lustre muy hermoso a la casa. Una presencia en la entrada. Así la casa sea humilde. De gente pobre. Que tiene su ranchito muy humilde. Pero que son gente trabajadora. Gente muy atenta. Vamos a ver si pasamos por acá por debajo. Y podemos grabarles la otra parte. Ya que no solamente es por este lado. Sino toca por la otra parte. Porque aquí tiene unos gajos muy bajitos. Y no nos deja pasar. Entonces vamos a ver si... Si por aquí la podemos grabar. Por el otro lado. Nos salimos un poquito del video de la mata. Pero les vamos a grabar la otra parte porque es una mata muy extensa. Y de verdad que se queda uno aterrado. Vean. Aquí como lo ven tiene otra parte aquí por la parte de arriba. Que es muy hermosa. De verdad que es maravilloso ver esta clase de naturaleza. Estas matas con esta fluorescencia tan bonita. Le dan un lustre muy especial a la casa. Entonces, de verdad que es hermoso. Un saludo para todos los campesinos cundiboyacenses de toda esta región aquí del Valle de Tensa. De Cundinamarca. Como los guateques, guayatá, tensa, tibirita. Que usted visita toda esta clase de municipios. Y se queda uno maravillado de ver su naturaleza tan bonita. Sus campesinos tan atentos, tan amables. Y con sus comidas tan deliciosas. Que tiene esta región de cundiboyacense. Llega uno a una casa campesina como esta. Le ofrecían un guarapito delicioso. Hecho de pura caña de azúcar. El legítimo guarapo cundiboyacense. Y con dinamarques. Entonces, para todos ustedes amigos. Este corto video de esta bella y hermosa mata de veranera. Para todos ustedes Dios les bendiga. Y no olviden seguir con el apoyo a nuestro canal. La suscripción es gratis. Con esa suscripción me apoya para yo seguir recorriendo y grabando toda esta clase de cosas. Y esta clase de naturaleza. Dios les bendiga. Estaremos viendo en un próximo video. Por favor suscríbete a este canal. Y recuerda activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias.